Vasco ¡Uh! Hele que pasí en mi mano, le puc적ó como peor. Vamos a la huelga de las puertas Así ¡Gracias! 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 Esos frenos son eléctricos, ¿eh? De disco de freno ¿Tiene disco también? ¡Gracias! No se me había visto correr yo aquí con monte... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y eso cambia de velocidad ahí? Sí, dos velocidades. ¿La señal? Sí. Sí, sí, sí. Lo mismo. No, no. ¡Gracias!